Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal. Como ya les dije, en mi último vídeo, vi, o sufrí, más bien dicho, la última película de Terminator 6. Y me di cuenta que... No es que sea un panfleto feminista. Es que lo están haciendo con el culo. Les explicaré. Están intentando... Están las putas rayas. Están intentando... Meter a las mujeres... A saco. Pero no a mujeres reales. Sino a mujeres... Ficticias. Porque creen que si son normales... A ver si me voy a explicar. No son suficientemente buenas para luchar contra el macho todopoderoso. Y tienen que hacerlas totalmente ficticias. Jodidamente ficticias. Vi como se cargaban... Una... De... Iba a decir mis sagas, pero no. La 1 y la 2. Y salvación... Se puede salvar. Un capo que os he dicho. Pero es que... Pero es que... Hasta... En esa película que estamos hablando... La última de Terminator... Se demuestra... Lo que es... Una pedazo de actriz... Como Linda Hamilton... Que no le hace falta... Ni ser... La elegida... Ni tener... Implantes biónicos... Ni tener la fuerza... Ni ser la hostia... Simplemente una mujer... Como las de verdad... Con un par de ovarios... Para enfrentarse a cualquier reto... Le pongan... Lo que le pongan... Lo que le pongan... Por delante... Les hablaré de mis... De mis heroínas... Favoritas... La primera... La hora en bacal... Ya sé que esto es... El cromañón para ustedes... Pero... Señores... Esto es lo que hay... Lauren Bacal... En sus películas... Como Cayo Largo... Como... El sueño eterno... Como Tener y Otener... Demuestra... Que es una pedazo de... Mujer... Que no sea Milana... Ante nada... Como Tener y Otener... Que tiene una escena... De puta madre... A comprar un sombrero... ¿Por qué? A comprar un... Sombrero... Lea la etiqueta... Tal vez así me creerá... Nunca he dudado de usted... Solo que su tono es muy desagradable... Se lo preguntaré otra vez... ¿Por qué ha venido aquí? Porque no tenía bastante dinero... Para ir más lejos... Eso está mejor... ¿Dónde estaba cuando ocurrió el título? ¿Ven a lo que me refiero? Pues bien... Ni tiene poderes... Ni tiene la fuerza... Ni tiene... Nada... Simplemente... Es una mujer dura... Como las hay... Como tienen que ser... Educadas... No desde el miedo... Desde el de... No, no, no... Esta vida es una hija de la gran puta... Tanto para hombres... Como para mujeres... Tendrían que ver... Películas como... Como esta... Como... Las que les voy a enseñar... Tienen que ver... Eh... Terminator... La serie... Esto también... Que diga yo que es una mierda... Pero no... Ustedes veanla... Hay una escena... Que... Sarah Connor... Baja del camión... Se lía hostias con el malo... Por esa escena... Ya merece la pena ver la película... Otra... Heroína que me encanta... Sigourney Wither... La tiene en Terripli... Aparte de... Como una gran vaca... Ser una mujer... Que le ha pasado de todo malo... Y tiene un... Par de ovarios... Y no tiene nada más... Simplemente... Ser dura... Ser fuerte... Ser... Es igual lo que me diga... Lo que me va a... Lo que me va a echar mañana... Yo puedo con ello... Joder... Parece que estoy con el taller de la depresión... Pero no... Puedo con ello... Pues nos dio... Unos... Unos ejemplos... De... De verdad... Coño... Les... Les pongo un ejemplo... Les dije que se replegaran... ¡Están atrapados! ¡Paso mueve el tercero! ¡Haga algo! ¡Cortárame! ¡Vamos, hombre! ¡Tranquilanur! ¡Ripli, qué demonios está haciendo! ¿Lo vieron ustedes? El hombre... Se derrumba... La mujer... Coge los... Los mandos... E intenta salvar a los... A los... A los pobres marines... Y si no es por la... Por la teniente Ripley... Pues se van a tomar por culo todos... Sin poderes... Sin fuerza... Sin... Soy la... No... Y la última... Heroína... De las muchas que tengo... Haré otro vídeo... La última heroína por hoy... Es... Seri Moon... Seri Moon Zombie... Esposa de Rob Zombie... De verdad señores... No sé cómo me gusta más esta mujer... Si no... Si... Como heroína... O como mala... Otra... Pedazo de... Actriz... Que de verdad... La veo... Pero... Ahora mismo está trabajando por su marido... Quien... Quien no lo haría... Pero la veo... En cualquier papel... Pero... Como mujer... Más fuerte que el copón... Pegando tiros... Pegando hostias... Y pegando lo que sea... Sin poderes... Sin mierdas... Sin aplicaciones tecnológicas... Y sin hostias... Seri Moon... Con todos ustedes... ¿La quieres? Entonces... Retrocede... O le cortaré la maldita garganta... Cariño... No, no, no... No lo hagas... No lo hagas... No... No la lastimes... No... Y bien... Es que estaba yo... Veiendo... Ese puto canal de mierda... Que... Ya semos todos... Como he empezado a decir... Hoy... Las mujeres... Las artrices... Mayores... Ya no se ven de nada... Ya no se hacen falta... Ya no se... Se necesitan... A ver... Ejercicio de... Agudeza visual... Para estas que hice... En... En tele... Que... Una mujer... Una actriz... Mayor... Ya no... Ya no la quieren... Ya no la esta... Ya no la... Como ellas viven del cotilleo... A ver... De estas tres mujeres... Porque... ¿Por quién piensan ustedes que... La gente va a ir al cine? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues oye... Eh... John Wick... 3... Angélica Houston... Como dios... Pero como dios... En... 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 Maléfica 2... ¿Por quién coño van a ir al cine... Tanta gente? Tanto la primera... Como la segunda parte... Por ver a la jovencita... O por ver a... Angélica Jolie... Que también tiene una edad... No... De verdad... No sé qué pena me da más... Si no hay... Los directores que... O... Las directoras... Que tengan... Que crean... Que tienen que hacer... Papeles... De mujeres... Con poderes... Empoderadas... O como coño... Se llame eso... Pa' que no tengan miedo al resto... O de verdad... O aquí en mi país... Que ya tengan que decirnos... Que los... Estos... El dinero va a ser para... Los niños con... Con... Con cáncer... Es que si no... No va a ir ni dios... A ver eso... Y sé... Que Santiago Segura... Eh... Actúa gratis... En esa película... Triste cojones... Señores... Es que no... No hago un vídeo alegre... Ni queriendo... Buenos días... Buenas tardes... Buenas noches... Vean cine... Vean... Batman... Retos... Vean películas buenas... Películas que... En... Que las mujeres... De verdad... Importaban... Como en... Aliens 2... Con... Directed Ripley... Y... Tequila... Que también daba mucho por culo... Vean... Depredador 2... Que también... Tenía una... No me acuerdo... Como enseñaba la... La... Chavala... Pero también... Tenía un par de varios... Me cago en esos... Y no crean que... Las actrices... Tienen que estar... Empoderadas... Para que... Gilipolleces... Y para... Ya tirar para la pistoria... Marguerite Dumont... La... La sexta... De los hermanos Mars... Una señora mayor... Una señora mayor... Entrada en kilos... Y uno... De los mejores... De las mejores... Actrices... Que te puedes echarlo a la cara... Buenos días... Buenas tardes... Buenas noches... Y que descanse... Le he dicho que se calle... Adelante... Pégame... Vamos...